muy buenas camperuzos esto que estáis viendo es arte conceptual del mapa de la nieve ruptura y son modelos de cómo podía haber sido la estación petrolífera ayer os enseñé esa mira nocturna que no sabemos si llegará definitivamente al juego y hoy os quiero mostrar unos audios que hacen referencia a una posible tormenta de nieve aquí los tenéis como habéis oído esos audios podían hacer referencia a una tormenta de nieve que podía haber llegado al mapa de ruptura y que se podría haber estado gestando en dice y que finalmente nunca llegó al juego principal es cierto que esa tormenta de nieve posiblemente viniera en el mapa de la nieve ya que hay imágenes de arte conceptual que indicaba en todo esto también tenéis que pensar que todos los mapas que han tenido tornado son los mapas del inicio del juego y ruptura era uno de ellos además siempre nos hemos preguntado los jugadores por qué ruptura no tenía el evolution y es que eso es una realidad ruptura nunca tuvo ni tornado ni ningún tipo de tormenta incluso cuando llegaron las temporadas ningún mapa de temporada ha tenido tornado bueno a excepción de varado que tuvo ración doble ya que éste tenía dos tornados pero como os digo de las siete temporadas sólo la segunda tuvo la evolución y esto es algo en lo que sí que tenemos que criticar a dice nos vendieron esa destrucción que no hemos tenido en casi ninguna temporada dejadme los comentarios que pensáis de qué tipo de destrucción debería de haber tenido este battlefield 2042 para ser recordado ya que cuando se habla de la evolución siempre se habla de battlefield 4 del edificio de shanghai así que qué debería de haber pasado en este battlefield 2042 para que esa destrucción se recordará por ejemplo que la central petrolífera se cayera o que los edificios de reloj de arena pues también se venían abajo dejádmelo en los comentarios que os hubiera gustado ver en este battlefield 2042 en cuanto a la evolución y bueno esta semana tenemos de nuevo misiones semanales y tenemos todavía el frente carmes y para disfrutarlo toda esta semana con ese modo de juego que como ya se ha dicho aquí en este canal me encanta es un modo que me encanta pero tengo que decir algo que no me gusta y es que esta semana no hay recompensas nuevas es decir las cuatro recompensas que teníamos la semana pasada son las recompensas del evento y esto es algo que no debería de ser así y cuatro recompensas la semana pasada más cuatro recompensas esta semana hubiera sido un evento que os hubiera dicho que me gustaba pero cuatro recompensas para todo el evento del evento carmes y sinceramente me sigue pareciendo poco y bueno vamos a ver los modos de juego de esta semana vemos en conquista que tenemos conquista infantería refugio y censurado conquista 64 y conquista de 128 jugadores luego tenemos avance de 64 jugadores y ojo porque modos pequeños tenemos apagón 8 versus 8 un modo de juego bastante divertido luego tenemos asalto de infantería y también tenemos tct equipo y en portal como modo destacados tenemos conquista de las épocas en mapas de 1942 bad company 2 y battlefield 3 y luego tenemos ese maestro armero del 2042 el que mejor controle todas las armas será el que gane y estamos en la semana 6 y la semana que viene es la semana 7 el ecuador de la temporada y ojo porque llega el estadio el día 30 de aquí siete días llega el estadio me imagino que harán algún tipo de evento con los streamers sobre todo con esos y creators y la verdad es que tengo muchas ganas de ver ese estadio rediseñado o ni infantería bueno y vamos con las misiones semanales y la verdad es que no creo que tengáis ningún problema en hacerlas os daréis cuenta cuando empecéis a hacerlas que vais a tener que usar en casi todas la clase de récon parece como que está orientada esta semana a esa clase y bueno creo que vamos a ver mucho reconocimiento mucha maría blasco y mucho casper en partidas ya que mucha gente está haciendo las misiones y en cuanto a la tienda la verdad es que no hay ninguna novedad y como os digo este frente carmes y con ese modo frente me ha gustado y no me acaba de gustar que no tengamos más recompensas esta semana bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo agradecer enormemente que estéis siempre ahí sois la caña de picaña y sobre todo tasa gente que apoyen condicionalmente en el canal de youtube y el canal de twitch sois lo más chicos espero que os haya gustado el vídeo dale like si os ha gustado a la campanita para que os avise del contenido que poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis tan grande venga en peruzos nos vemos dentro muy poco mucho battlefield mucho competitivo